¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Vamos a full! Somos Wario Ribito aquí para The Gamer A Gamer. Hola, muy buenas. Tenemos que pediros perdón por la escena, escenita de matrimonio del pasado capítulo. Sí, pedimos disculpas. Silent Hill nos tomó así, nos tomamos un descansito de Silent Hill a través de eso, o sea, a partir de ese momento llevamos un tiempo sin grabar. Bueno, Singularity y todo eso también. Y alguna cita con el psiquiatra, pero bueno, estamos aquí que podemos reanudar el hecho. Cuando hemos vuelto aquí ha aparecido una piba que ya no está. Que ya no está. No, que se ha ido por pan. Ahora ya, habrá ido por pan. Vale, como veréis señores, es que... Escuchadme, Jesús decía que esto no servía para nada, ¿no? Ahí lo tenés. Yo ahora voy a coger... Yo ahora voy a coger... El Asha. Dale, prueba con... Pelea con eso, a ver qué tal. Un arpón. ¿Qué prefiero? ¿Un arpón o un Asha? Pero es que ese ataque lento me atrae un montón, ¿sabes? No sé, pero... Solo hace eso, nada más. Solo hace eso. Solo hace eso. Para adelante. No sé, a mí... No sé, no sé qué hiciste. Lento no es. Bueno, sigue con el... Bueno, de igual. Ya el Asha no lo ha encontrado. Como veréis dirá, a ver, el Asha no estaba arriba. Dicen, no, es que... Él me ha tenido que cargar desde el metro, de la salida del metro. Claro, me ha tenido que volver para acá. Y una cosa, eh... Quería determinar una cosa, que en el primer capítulo dije que me sonaba el compositor del... De este juego, que se llamaba Daniel Leach. Y al final sí, correcto, me sonaba porque ha hecho varias bandas sonoras, pero la que más me hizo destacar es la banda sonora de la serie Dester. Un dato concluyente que lo dejo ahí. Misterios. No sé qué carajo. Empezamos con las fotos hitos raras. Dios mío. ¿Por qué estás haciendo esto a mí? ¿Cómo? Ponme otra vez la foto. ¿Por qué me haces eso? Ponme otra vez la foto. Eh... ¿Qué? ¿Eso es un niño? Es un saco, ¿no? ¿Como un saco? ¿O qué carajo es eso? Acerca al zoom. El retras. Ah, zoom. Me encanta. Coño, no te pegas que te afi... Ay, ay. Es como... Las piernas, el cuerpo... Ni puta idea, tío. Es como un bicho, como algo. Eso de su pasado, eso algo tiene que ver... ¿Por qué me haces eso? ¿Aquí no se puede entrar o qué? No, no. Va a tener que cruzar por allí. Eh... Espérate, mapa. Yo quiero ver mapa. Mapa se te va a asustar. Mapa. Eh... R2. Sí, vamos, Fy. Mmm... Queríamos ir por allí. Como tienes que cruzar. Vale, pues. Vamos. Tú ten cuidado. Ah, vale. Uy, 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 uy. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Cargar último contrato ya guardado. ¡Que... pero eso, ¿cómo es? ¿Cómo se controla eso? Es que yo de eso no me acuerdo. Con el anólogo. Con esto, ¿no? Pa'lante y ya está. No, no, no. Pa' los lados. ¿Con qué anolado y... con... 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 uno ira pa'lante y con este... ¿Es con el que se controla eso? Claro. Esperemos que... No me ha hecho gracia No, pero a mí tampoco No tiene que cargarse Los consejos Nos veremos allí Eso Y nada Bueno chavales, ya estamos aquí Con nada ¿Cómo dijiste tú que se alcanza con esto? ¿Con esto eran los lados? A ver, para manejar el personal ¿Cuál es? Este O para este, es el que tiene que estar Para izquierda a derecha, ¿verdad te digo? Ahí tú Vale Ahora para la derecha, para la derecha, para la derecha, para la derecha, para la derecha Era un potazo para manejar Una casa Abandonada Supuestamente ¿Quién está la ninterna? Bueno, si no se gasta batería No, no gasta batería Mal rollo me ha dado Cuchillo carnicero, ¿sabes? Guardando Vamos, 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 este es el camino ley, parece Toma ahí, carajo El mechero no es una fuente de luz óptima, pero menos da una piedra Tu sabes Bueno, falta el papel, ¿sabes? El diario de Murphy es una manica El papel lo pongo yo Ponte la información Bueno, entre la piedra y el fuego ¿Tú sabes cómo es? Los primates esos llevaban pie, ¿sabes? ¿Te digo? Cargando y de repente otra vez en el mismo sitio. ¿Iba a hacer alguna cinemática? Eh, abrir. Si. 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 Si es reeducador eres. Si yo busqué soy así. Educador, educador. Aquí no hay nada. ¿Por qué pensamos? ¿Qué es lo que ha dicho último? Y descubrirá cuál es su secreto. ¿Pero con qué? Respecto a qué? Respecto a Murphy. No, pero ¿de qué coño estaba hablando? O sea, antes ha dicho otra frase que ha dicho... Y siguen expectantes, no sé qué. O sea, ha dicho que el DJ Rick se ha encontrado con Murphy Pendleton y que así encontrará cuál es su secreto. Vale. Una habitación de hotel. Vamos a mirar los cajones, tío. Está grabando el sonido y todo. Si, está grabándolo todo. Que lo está grabando todo, Jesús. Ah, por del aquí, graba aquí. Claro, por eso he puesto el micro. Ah, vale, Miki, que necesitaba el otro programa. O sea, te digo el sonido y que me quiere quedar. ¿Esto qué es? ¿Eso que yo? ¡SICOTELICO! Aquí tiene que haber notas. Los filtres. Los filtres. Los filtres. Hostia, qué gallo martillo, eh. ¿Martillo o cuchillo? Es que eso es una almadena, vichas. ¡Ja! Entonces... ¿Qué se mueve? Ahí hay algo. ¿Qué hay? ¿Escuchas eso? Sí, yo he escuchado cosas. Pero le digo. ¿Eso es la cama hierro? ¿Eso es la cama hierro? Delante. Ahí. Nada. Estoy escuchando ruidos, eh. Sí, pero tú preparate para... Ahí, ahí no. Voy para allá. Vete. Con decisión. Así mismo. Yo ya paso, tío. ¿Esa puerta que estás pasando? No, por ahí hemos llegado. Sí. Eh... Sigamos subiendo. Toma por el culo, tío. Yo he hecho... Ha hecho una cosa rara. No, no, ha hecho una... ¿Qué? ¿El programa? El juego, el juego. Ha hecho una especie de la calle rara. No hay nada, tío Eso sí ha sido un lag Pues se va, bueno, hay una notita y abre la puerta Eh, pedazo de imbécil, te tengo fichado, puto colgado La próxima vez que me falte algo de mi apartamento Ten por seguro que la poli irá a porrear tu puerta Y si no es la poli seré yo Y no me gustan los timbres Y no gustan los timbres del calibre 12 No sé si lo pillas No sé si lo pillas Que te llene el trasero, ay, ahí está mío Que te llene el trasero de plomo Te supiero que no te acerques a mi apartamento No pienso repetir algo Un ladrón, eh O todo se tendrá cosas O se tiene que tener de todo Tendrá que tener algo ¿Eh? ¿Quién es? Acércate ¿Eres tú? ¿Pareces tú o qué? Yo qué sé, mirad Mirad a la cara Está asustado, eh Diciendo que es Pues ahí tiene que haber algo Supongo no Esto debe ser Ucha Devuelve los objetos Robado a sus leítimos Esto es misión secundaria, tío Yo paso, tío Medalla de guerra Relaje de oro A sus leítimos propietarios No, no, sí, loco, eh No vemos por el cambio ¿Quién quiere? Eh, eh, eh Lo inventaré Dale, pónselo Ponle la uya Uyita Vale, el reloj Ah, que tenemos que ir por toda la parte de la casa Un poquito cosita ¿Qué hacemos? Yo voy a ir pasando Pero olímpicamente, vamos Yo estoy aquí para descubrir la historia principal No las misiones secundarias, tío Seguro que se va Bueno Es que si nos ponemos aquí con misiones secundarias Nos pueden pasar O sea, o lo hago, tío Como tú veas Es que el señor ¿Cuántas partes llevamos? ¿Este y qué partes seríamos? La octava La octava Llamamos a la octava ¿Y tú sabes de cuánto es el porciento que tenemos? ¿Qué hacemos? Tenemos 16% realizado del juego Y vamos por la octava parte Entonces me voy, eh No, no, tire para adelante Bien hecho Bien hecho No me gusta nada No me gusta lo que es el error Eso es lo que yo te dije Eso es lo que yo te dije Eso es lo que yo te dije Lo que yo te dije Lo que el policía ca... Que el policía es el al su compañero, no algo ¿Te acuerdas de una chabala que estaba en el reloj? ¿Te acuerdas? No, pero estamos hablando de la emisora de radio que nos está llamando. Sí, 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 sí. ¿Pero te acuerdas de una chabala que empezó a hablar por la emisora y dijo, bueno, si alguien me escucha, por favor, que venga a ayudarme a la torre del reloj? Sí, devuelve los objetos robados, es capaz de salir. He logrado llegar a salir. Parece tranquila. Te voy a encontrar la forma de salir y no volver nunca más. Parece tranquila. ¿Dónde estás mirando? Que parece tranquila, bueno, que no hay nadie, ¿sabes? Bueno, para que especifique, porque... Vale, a ver... ¡Joder! Sigue el sendero hasta... No hay más, no hay más. Sigue por ahí, hazle caso Murphy. Está por ahí, es una torre grande al lado de un reloj. Vale. Sal por ahí y yo creo que vamos a una sorpresita. Sorpresita... Eh... Somos los guerreros. El pie de la mano. 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 Ya te tengo la lavería, toma. Hija de puta. No hay duvaría, no hay duvaría. Miren, no hay duvaría a unas Ministry. Ah, por culo! Ya. ¡Listo, chavo! ¡La vez! ¡Tremata! ¡Trem! ¡Cagón! ¡Una vida ya! ¡Carajos! Ahí estamos, una menos. Un tren gambo con esta ywanza... ¿Qué tal esto de la gente, tío? Mira bien. A ver, una torre. El edificio más alto. Esto que pone aquí, edificio... Vete para acá. Aquí ponen el signo de... ¿Aquí tira para la derecha? ¿No? ¿No harás para la derecha? Para allá, para enfrente. A la avenida que estáis cruzando, la avenida Bright. Hay que ir prendiendo las avenidas, no me sé, la de Cádiz... Ana de Villa es una, ¿no? Ana de Villa, Juan Carlos I, la avenida Andalucía y la avenida Carranza... Al final no lo sabes. Al final no lo sabes, entonces de qué te queda. Vale, vamos a marcar esto en el mapa, como que está cortado. Y por allí hay un cañón, ¿no? Man, primero sentate, mira otro mundo. No, en tu caso es para acá. Sí, es para allá. Es aquí. Sí, vale, vale, estupendo. Hay una torre de reloj al lado. No, no nos vendría bien a ayudar a esa chavala. Que el cuchón con la emisora, tío. Yo voy a ir al sitio donde... Eso será una piedra. Sí, es una piedra. Es que me da pena esa muchacha aquí. Una tubería. Una tubería, yo prefiero un martillo. No se ve más resistente. Bueno, no sabré decirte yo. No sabía decirte yo. Yo creo que estamos en el sitio correcto. Deja... Deja... Deja el metro, ¿no? Deja el metrillo. El metrillo de los... De los esc... Es... Esto parece difícil de cementerio. Es como un parque, tío. Un parque, que los parques no me gustan a esta hora. Vale, vamos por el camino correcto. Sí. No me haces grande salir aquí con su puta madre, ¿sabes? Está ya bien recoged, pero... Yo sigo con mi martillito. Aquí tiene la solución final del juego. Adiós. Todavía te digo. Yo te imagino. ¿Estamos donde queremos? Digo yo que será. Llega el book. Intenta llegar a la anisola de radio, ¿vale? Es un poquito ortopedicolás. Sí. Estas son mis viejas viejas. ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Hey, Murphy. I got your paperwork here. Take a look. Hey, Murphy. Remember. This is a limited time offer, my friend. I'll let you know. No. What's up, Officer Holridge? What was that about? Nothing. Hey, don't bullshit a bullshitter. Sewell's bad news, Murph. He doesn't do anyone favors. What are you in for with him? It's nothing. It's... Don't worry about it. For your sake? I hope so. I don't want to get your hopes up, kid, but the parole board's looking pretty closely at your case. Don't screw this up now. Not after all I've done to get you out of here. Don't worry, Officer Holridge. I... I got it all under control. Just... some unfinished business to... take care of. I remember. That. That. Yes. What the hell are you doing in here anyway, Murphy? You're... You're not like these guys. I told you, sir. Car theft. Resisting and evading and... Yeah. You stole a police cruiser and let him on a ten hour chase down the eastern seaboard. What makes a guy with no priors and a clean sight do something that stupid? I think you at least owe me the truth. Maybe I just needed to escape the world for a while. Yeah, well... You just stay clear of Sewell and... Do your homework, right? You got it, Chief. You know what? You know what? You know what? You know what? Why does she treat her like this? Because she has a card. She saw the card and said... What's wrong? She is a police officer. She is one of these police officers. She is a police officer. But I mean... She had a card. And when she was told the police officer was the way, at the time it started to cry. And she started to cry. She began to cry. That was funny. That sounds like the microphone would come out of here. Sorry. Sorry. She is much better than... I was running out of here. It's like. It's about 4 o'clock in the morning. Lo que pasa es que, como dice eso, aquí hay un tío que va con una linterna y se cree que está narca atrás y vigilando balas de este dos sargas, ¿no? Vale, primero vamos a leer esto, ¿no? Del señor Pendleton. A ver, sirva de presente para informarles de que ha sido aprobado el régimen de libertad de condiciones. Ah, bueno, que sí, que van a revisar. Cumplido todos los requisitos, ¿eh? Ah, sí. Creemos que no supone una amenaza física ni un peligro para el público general. Vale, hay un informe diciendo... Pero está en Silent Hill. El informe. Yo sigo pensando que lo que está sucediendo, o sea, el eje tiene que ver todo con su mente. No, pero eso está claro. Eso está claro. ¿Esto qué coño es? Edificio, continental, building. Garaje, ascensor... Perfecto, estupendo, vale. Y a mí lo que me está rayando... Los niños, ¿sabes? Te digo, los del autobús. ¿Qué tiene que ver el autobús con los ocho niños? Con el tío ese, tiene que ver. Sí, pero él iba conociendo... No, eso es el tío ese y la historia de ese hombre que hemos encontrado. Claro. Nunca tiene que ver algo correlativo con la mente suya. Ahí empezamos con el culo. Guardando. Paso abierto. No, no te digo nada. Y te lo digo todo. No te digo nada y te lo digo todo. ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no. Mira, tira para adelante. Y mira para la derecha. Me cago en su vida. Hace un perro inmerso. Sí, sí, sí. Quédate ahí con tus catas. Sí, pues yo creo que ese perro va a usar. Curioso. Bueno, vamos descubriendo cosas, ¿eh? Sí. Bueno, luego estamos haciendo las alzabinas. Y ahora, ¿qué pasa si te da? Yo me quillo para atrás. No, 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 no. Y ahora que utiliza eso para extraer el agua, pero necesita hacer funciona a esa temperatura. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí, ahí. Ahora ha sido eso. Claro, sí, da la botón. Ahora sí, no va a ser. Vamos a ver si esto funciona. ¿Dónde va? Bueno, yo me voy a bajar de momento, tío. Sí, que sí. Ahí he visto yo el T8 con el martillo, me ha dado un cague que te cae. Claro, no, 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 no. Está de nada. Que siempre da buen rollo y pavado. Y tú más pavada, yo. Dentro de la rueda y el tío. Está de seguridad. Vale. He escuchado ahí un ruido raro. Mira. Mira. ¡Me cago en su vida! Corre, corre, corre. ¡Me cago en su vida! Yo me voy de aquí. Corre. Yo me voy de aquí. Venga, está de seguridad. Aquí, cerca. Venga, corre. Venga, vamos, vamos, vamos. Sal de aquí. Sal de aquí ya. Venga, dale, dale. Sí, está de seguridad. Corre. Venga, está de seguridad. Venga, ahí. Venga, abre si es fácil. Está caducado. Bien, cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra, cierra ahí. Cierra la puerta. No, todas las puertas salen ahí y se pueden cerrar, menos esa, ¿no? Me cago en la mano. Cruzar. ¿Piramidal? No, es un tío en una silla de ruedas. Una radio. Dale a la radio. A ver qué nos dice el tío. No pasamos mucho tiempo juntos en Silent Hill. Y aunque hay mucho por delante. DJ Rick's got an important newsflash for y'all, so perk up them ears. We're out of town. Hay que encontrar ese tío como sea. Estamos yendo para el camino que no es. Corriendo. Corriendo. Corre, corre. Yo corro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí hay un camión abierto. Bueno. Vete de ahí, Shikyo. Vete, vete. No te lo puedo hacer. No voy de aquí, Shikyo. Sí, vas a puerta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay tres síos ahí. Venga. Dale, dale voto. Baja. Dale. Ya. Ya, pero que ya, vamos. La suda real, ya, ¿sabes? Ya, chiquito, papá. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bienvenidos a Silent Hill Archive and Library. ¿Vamos a ver un poquito más de historia de San Ejí o qué? Pues este capítulo se queda aquí. Estamos en la biblioteca. ¡Qué guapísimo, tío! Estamos en la biblioteca. Seguimos estadísticas. Salud 78%, estamos bien. Progreso 25%. Hemos progresado 9%, está bien. ¿Era 16 antes? Sí. 9%. Estamos en un buen ritmo, estamos descubriéndolo todo. Teníamos que la ciudad era muy grande, que nos íbamos a perder un poco, pero parece que estamos teniendo un buen rumbo. Vamos a grabar un par de capitulitos más y os vais a dejar en los comentarios si queréis que hagamos alguna misión secundaria que otra, por si ellos quieren verla o no, o queréis directamente la historia de nuestro personaje Murphy Pendleton. Claro, eso es la cuestión de ustedes. Es que si no vamos a estar aquí sin saber lo que queréis y vamos a tener la serie grabada y claro, lo mejor os interesa también que la muchacha del reloj pidió ayuda, lo mejor os interesa. Mirad, ¿qué coño pasa con la chavala? Pasad. Por nada. Por eso, dadle a los comentarios, por favor. ¡Suscribíos! Sí. ¿Votad? A ver, ¿dónde vas a poner tu... Yo qué sé dónde voy a poner. Aquí arriba está el suscribir. Aquí abajo está el botad y abajo, más abajo, más abajo, están los comentarios que es lo que nos interesa. Exactamente. Un saludo. Hasta la próxima, chavales. Adiós. ¿Lo que es un poquito gay? No.